¿Se echa la chira? Ah, no, es harina normal. No. ¿Escucharon el dicho que dice que quien no conoce Loja no conoce mi país? Pues resulta que Loja tiene lugares maravillosos. Uno de esos se encuentra en el Cantón Saraguro y es la parroquia de Manu. En este lugar se realizan los famosos bizcochos y ahora vamos a ver cómo los preparan en un auténtico horno. Esta es la chira. Esta se la cosecha, se la siente y se la cosecha aquí mismo. Esa demora, bueno, hasta 10 meses dependiendo del lugar. Y es como tipo raíz. Y de ahí, eso ya está aquí rallado. Ya. De esto se le lava, se le... Hasta que esté blanquito. Hasta que esté como este. Este es el almidón. Y luego se le mezcla, ya cuando se va a hacer la preparación, cuando está listo, ahí a vuelta va con el huevo, el almidón y el azúcar. Primero se va de solo la clarita del huevo. Hasta que esté bien espesito en punto de nieve. De ahí se ponen las hierbas. De ahí el azúcar. Hasta que se denle el azúcar. De ahí el almidón. Y de ahí ya va Lory. De ahí ya se va Lory. ¿Y cuánto tiempo tiene que permanecer en el Lory? Este, media hora. 30 minutos. No demora más. A Santos, pero ya. Sí, a Santos. ¿Y ustedes hacen para la venta o solo para consumo? No, para la venta nosotros hacemos. Pero esto no es solo nada más de ver cómo se hace. Tienen que venir a Manu a probar estas delicias. Aquí hay faique. ¿Y para qué sirve? Eso sirve para leña. Del faique aquí se hacen los lomillos. Para las aseminas. ¿Qué son los lomillos? ¿Como monturas? Para encillar el burro. Ah. ¿Alguna vez vieron formaciones como estas? Ya, ya. La única ocasión que yo vi algo parecido fue cuando viajé a Turquía en Cappadocia. Y la gente de hecho viaja hasta allá justamente por ver ese tipo de formaciones. Ahora, adivina. Eso también tenemos en nuestro Ecuador. Y estas, por ejemplo, están así. Y con lo que va viviendo, va lavándose, lavándose y se van haciendo más grandes. Bueno, al papá de mi abuelito lo había sabido contar que esto es desde que él ya... ¿Se acuerda? Ha sabido. A ver. Y mi abuelo, y luego mi papá, y luego estoy yo, y siguen. Y siguen. A ver, no se sabe cuántos años. Yo no he llegado al fin, porque de aquí continúa. Es bien arriba. Y así hay pequeñas, pequeñas para arriba. Es bastantísimo para dar arriba. Mientras ellos descubren cómo vamos a salir de aquí. Me rasguñó una planta. Seguro me quería dar un abrazo y... Terminamos así. Yo siempre... Termino lastimado. Pero no pasa nada. Estamos en el barrio Guapamala. Aquí en la parroquia de Manu. Lo interesante de este lugar es la erosión del suelo y las formaciones que esto da. Miren, por ejemplo. Justo esto que tengo ahí. Esa es una. Y les voy a seguir mostrando otras más. Es súper interesante, porque, si ustedes se fijan, la parte como más fuerte o más gruesa está justo encima. Y todo lo demás es súper delgado. Y sin embargo logra mantener estable estas especies de edificaciones muy, muy raras. Tienen que conocerlas. Esto que ven en mi parte posterior es el poblado de Manu. Ahora me encuentro en la Loma Chancho. Me encuentro en la Loma Chancho. Tienen la punta o una cruz, pero eso no es lo más interesante. Esa antena que ven ahí pertenece a Claro. Ahora, otro dato mucho más interesante aún. En esta loma se han hallado osamentas. Más o menos 2.500 años de antigüedad. Pero también la gente cuenta que vienen aquí a sacar las huacas. No tengo prueba de ello, pero eso dicen. Y de hecho que sí vimos algunas excavaciones. Se cree que aquí hay muchos entierros. Ahora, ciencia es cierta. Si encontraron algo o no, no sabemos. Y otro dato interesante además es que los estudios que se realizaron aquí dejaron comprobado que todo este callejón montañoso que tengo aquí atrás sale a Santa Isabel y pasajes, es decir, Cuenca y Machal. Entonces se cree que Atahualpa hacía el cruce por ese callejón, pasaba obviamente por Manú y subía por Cerro de Arcos para cruzar hasta la parte de Saruma y obviamente ya del otro lado hacia Perú. Créanlo o no, eso dice. Ahora estoy en el parque central de Manú. Por cierto, ustedes sabían que Manú, dentro de la mitología hinduista, es el nombre del primer ser humano que según ellos habitó en el planeta. Es súper extraño cómo llegan esos nombres hasta acá, a miles de kilómetros de distancia. Esta parroquia se fundó el 31 de mayo de 1861, pero dato curioso, antes la parroquia de Manú pertenecía a Saruma porque Saruma pertenecía a Loja. Luego, pues bueno, se hicieron los diferentes cambios de límites territoriales y todo lo demás. Y fundada en 1861 como parroquia del cantón Saraguro en la provincia de Loja. Lo enigmático de este lugar es que a su alrededor tiene varias terrazas con entierros y restos arqueológicos que se han encontrado, como es el Cerro Chancho que estuvimos ahí, donde se encuentra la antena de claro actualmente. Uno de sus mayores atractivos turísticos es Cerro de Arcos, pero fuera de Cerro de Arcos tiene muchas cosas más que ofrecer. Tiene aguas termales, aguas sulfurosas, formaciones geológicas muy muy raras. Y en sí, el poblado de Manú es para estar en un ambiente relajado, tranquilo, en medio de montañas. Es que es demasiado bello este lugar. Y por supuesto, los bizcochos a los que no hemos podido parar de probarlos porque son extremadamente deliciosos. Si llegan hasta este lugar y no saben a dónde acudir para pedir información, justo detrás de mí, en la plaza central se encuentra el GAD Parroquial de Manú. Y ahí van a encontrar a Dítem Abrovejo o bueno, cualquier otra persona que les pueda brindar toda la información que necesiten. Porque aparte, aquí la gente es demasiado cortés y cordial. Así que todos estarán listos y abiertos para darles cualquier tipo de explicación de los lugares que pueden conocer aquí. Bueno, hablemos del tema de alimentación y hospedaje. En cuanto a alimentación, ustedes pueden sentirse tranquilos porque aquí tienen el restaurante El Rincón Manunuense. En donde pueden encontrar desde almuerzos, desayunos y meriendas hasta platos un poquito más elaborados. Y en cuanto al hospedaje, pues no cuentan como un hotel como tal, pero sí tienen habitaciones de alquiler que como que va siendo más o menos lo mismo.